Música Todos somos millonón, con cariño a la baja Vamos a todos apoyar, el hospital gestionado La niotabia aguilar, es que vamos a apoyar Para el fin de ese millonón, un hombre muy trabajando La niotabia aguilar, ese millonón es panera La niotabia aguilar, que en este millonón es panera La niotabia aguilar, que en este mundo va a ganar Todos somos millonón, con cariño a la baja Para un poco agua, el tren sabe que funciona ¡Oye, es una estima de un niño! ¡Oye, sabes, un choc de horas, en la banca! ¡Uy, choc de hora de encargarlo, en la banca! ¡Uy, choc de hora de encargarlo! ¡Mamá, no me hagas una banca! ¡Ah! ¡No, ahora estoy con ustedes! ¡Baja, ahora estoy conmigo! ¡Baja, toda la bella! ¡Baja, bella! ¡Baja, bella! ¡Baja, bella! ¡Baja, bella! ¡Baja, bella! ¡Baja, bella! ¡Gracias!